5 4 3 2 1 hace tiempo esta mañana yo te escuché cantando pero hace tiempo que tú no canta pronto 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 sale el gallo saca la bailar buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias en el día de hoy ya es la segunda vez que te lo digo el café tertulia que suelta mira un fire vamos a un fire en café tertulia el menú está bueno raúl no raúl arrancaba acá raúl está de paris ese tipo de verdad lo que hace paris y alto el tiempo está bien convención y convención y convención es que eso es lo bueno tener chavos de verdad nosotros tenemos que trabajar no no pero lo corte no quita lo valiente lo corte no quita lo valiente tú sabes lo que significa eso yo le he probado a él o sea su personalidad es un hombre humilde donde quiera que ese señor se para mis amigos son humildes no pero Raúl guachimacoli es el único que está como que tú sabes como que ahora está peleando con el gorro no pero él se sube cuando se le pone ese uniforme pero después que se lo quita hay que estar muerto de la risa papi sacala a bailar tenemos la malanga también sacala a bailar los guineos de pulencio como siempre los pasteles de blanquita la batata de orlandito los amarillos de delia la yuca de excel con las aceituras de caldito la longaniza a quien se la va a mover alguien que la reclame que reclame la vaga la organiza por ahí vamos a hacerla a firulay a firulay bueno el quebrado con los embutidos el caballo el que hace esto el que hace la morcilla sin sangre firulay la morcilla que en chulita envicia yo quiero que ustedes vean esto que es que de verdad cuando ustedes lo vean mera se van a empezar como que ay dios mío miren este arrocito con habichuela como se ve sacala a bailar espectáculo miren ese corned beef con papita le tengo que ir por aquí así vamos a hablar de su marro blanco no pero que vamos a enseñar ahora mire ese pimiento relleno sacala a bailar con tres quesos carne molida de morida que son palmeceros que somos de maría que cosa más rica que tenemos por aquí bueno raúl esta tercera él va a tener la ternera de raúl va a tener que salir de lotería arrancar para acá para que venga a comerte que puede enviar un google que venga a buscar la comida claro tú crees que lo va a pagar por eso lo hace a que no lo hace vamos a apostar una puesta porque te ves cristiano saca una pizza una pizza oye te debo una verdad hace un año a mí me encanta la pizza pero mira ya estoy en 200 libros en casa que el domingo si no tiene que hacer bueno pero mira pero ya pronto se hace una pesita por ahí exacto una pesita de coliflor pero no puedo dar mi secreto porque ustedes dicen ah estuvimos allá arriba y aquella hizo la pizza cuando prueben la pizza que hace excel y yo no me las he hecho no 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 yo reto a mí humilde humilde yo reto a nacheli que yo vi la yo vi esa pizza de nacheli y yo dije dios mío por lo que pisa más linda y después hice con trevin saca la vida tuya vida de maría tu esposa la de maría como todos los que tiene su idea sí sí pero por qué no has comentado sobre la mía tú crees porque todo el teléfono ya guardé el teléfono del mago yo estoy armado la tuya pero es que tienen que darles un detalle cuando vean la pieza que yo hago de ahora en adelante vamos a cerrar la lección era con el pizzería a los amigos amigos podemos hacer una visita de lechón y la idea morcillita para bailar la ternera nos quedamos la ternera de raúl el hombre de las convenciones tenemos también la bichuera por aquí de maría de cosa más espectacular está con jamón papitas al arroz blanco me encanta el arroz blanco a mí me encanta me gusta o sea no sé por qué pero me encanta a mí me gusta con queso solito con queso la gente se lo come con queso con huevitos fritos arriba a caballo que mucho en el área oriental y porque la gente dice que el arroz engorda pero orientales la cantidad que no son las mismas en vez de comernos dos cucharadas nos ponemos una taza una taza acuérdate que esta gente de otras culturas ellos tienen ellos tienen una diversidad de trabajo todo el día que tú ves los vídeos y no se están quietos o sea ellos queman calorías todo el día los otros por lo que yo por costumbre me pongo un plato de arriba lechuelas y a todos a la media la estoy es verdad el lechonero amigo no tiene que ver nada con el ronquido excel saluda a todos sacala a bailar mira esto excel mira qué cosa más rica pero no puedo dar más cuerito que es tan rico hoy tenemos que volver a empezar la dieta yo no sé que tenemos ya tú sabes problemas con nuestro suplidor tito la porte que nos trae lechones de jóvenes niños así que está más castigado para que está más caliente que el suyo aquí tenemos el pollito más caro del mundo sacala a bailar para que el que cosa más rica y el pavito que fue que llegó tarde verdad oye tú me hiciste desayuno que tenga el horno por lo que hay jesús amado yo le voy a enseñar el intelecto de hecho persona y buen día saca la baila del te veo lechon2go.com lechonado menos tu boca list buen día bye